¿Verdad? ¿Cómo se hace un análisis de caso según las teorías psicológicas? Acá, por ejemplo, tenemos el caso de una persona que ustedes van a hacer para su tarea. Ahí se describe. Y la actividad dice, ¿qué diría de esta situación Freud, Piaget, Vygotsky, Watson, Skinner y Maslow? Entonces, para eso, les he hecho un pequeño resumen bien bonito. Ya, también para ahora, para ayudarles, para que hagan bien su exposición, ¿ya? Te comparto algunos apuntos. Este señor Freud, al grupo que le tocó Freud, dice, Freud es padre del psicoanálisis. Dice, las conductas del presente tienen que ver mucho con el pasado. Cualquier comportamiento que tenga la persona lo va a ubicar siempre en el pasado. Siempre en el pasado. Este, lo que reprimimos pertenece al ello. Él tiene una estructura psíquica, ¿no? De tres partes. Ello, que es lo que reprimimos. Lo que debemos ser pertenece al super yo, la moral. Y ambos influyen en nuestra vida cotidiana, que es el yo. El ello, o eso, como id, es lo que reprimimos. Este, lo que debemos ser es el super yo. Y bueno, ya está, bueno. Entonces, por ejemplo, él va a explicar que, ah, esa persona se está comportando así porque hay una, hay mayor presencia del super yo. Ah, wow. O hay menor presencia del, o hay mayor presencia del ello, ¿no? O sea, que se está dejando llevar por sus impulsos, por sus represiones, algo así. Utilizamos mucho, muchos mecanismos de defensa para ocultar nuestros temores, según Freud. Por ejemplo, nos hacemos los intelectuales, racionalizamos, todo lo vemos según la razón para justificar las cosas. Nos proyectamos, o sea, decimos, por ejemplo, ay, ¿sabes qué, amiga? Amiga, ese chico debería tratarte así, así, así. Pero en realidad te estás refiriendo a una persona que a ti te importa y no le estás hablando en realidad a tu amiga. Te estás proyectando. Freud también proponía que los padres proyectan demasiado en sus hijos. O sea, te dicen, deberías estudiar más, no sé qué. En realidad se están diciendo eso a sí mismos. Esos son mecanismos de defensa de Freud, ¿ya? Entonces, al que le toca a Freud puede analizar eso hablando con estos términos. Ellos, super yo, yo, mecanismos de defensa, ya. Otro autor es este señor Watson, que dice que hace un análisis muy concreto de una situación en términos de estímulos y respuestas. A él no le interesa el pasado, nada. Para él es todo estímulo y respuesta y se acabó. Él inclusive dice, estímulo incondicionado produce respuesta incondicionada como la carne produce salivación. Pero mientras que un estímulo, el que sea neutro, no produce respuesta, sin embargo, al asociar ambos estímulos se produce una respuesta condicionada. O sea, para él, simplemente todo lo que existe en la naturaleza son estímulos y respuestas. Si tú vas aprendiendo a comportarte de cierta manera, es simplemente porque te condicionaron y ya. Ninguno de ustedes, por ejemplo, desea aprender. Simplemente los han condicionado. Todos los días los han llevado al colegio y les han ido dando premios por asistir como respeto en la casa, valoración y castigos. Como ya no vas a usar la computadora, no te voy a querer. Para que continúen llevando esa conducta. Así piensa Watson. Lo cual es un poco falso porque existen las motivaciones intrínsecas. Existen también los deseos y las metas y motivaciones personales. Pero bueno, para Watson no, pues. Para Watson todo es estímulo y respuesta. ¿Ya? Este, luego... ¡Ay, qué miedo! Luego dice, nuestros comportamientos son el resultado de condicionamientos. ¿Ya? Entonces, cuando hables de Watson vas a decir, este comportamiento que tiene esta persona es porque lo condicionaron y tienes que explicar cuál es el estímulo y qué respuesta generó. Nada más. Luego Skinner profundiza en esto, que es el neoconductismo. Él habla de castigos y premios. Él ya profundiza más. Para Watson solo es que se juntó una cosa con la otra. Pero para Skinner es que lo reforzaron y lo castigaron. Hace un análisis de antecedentes y consecuentes. Nuestros conductos son el resultado de asociaciones, estímulo y respuesta, pero reforzados. Lo interesante de Skinner es que él dice que sí pueden desaparecer las conductas a fuerza de castigo. Por ejemplo, he tenido varios... Haciendo el análisis de lo anterior que dije, he tenido varios compañeros que simplemente dejaban de ir al colegio un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis días y ya se acostumbran. Entonces ya les cuesta mucho más con el paso del tiempo estudiar. ¿Viste? Porque hay una reducción de una conducta. Eso es el neoconductismo. Entonces Skinner no solo va a explicar estímulo y respuesta, sino que él va a decir, ah, ya, lo que pasa es que en esta persona se ha castigado esto y por eso ya no lo hace. Y se ha premiado esto y por eso es que lo hace más. Se puede premiar de muchas formas, ya. Por ejemplo, cada vez que tú le escribes a la chica o al chico al WhatsApp y te responde, te está reforzando. Le escribes, por ejemplo, a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana algo que no deberías hacer y te responde. Te está reforzando y por eso lo repites. Entonces, para que eso deje de ocurrir, simplemente castiga. ¿Cómo? Deja de responder. Nada más. Simple. Para Piaget, el siguiente autor dice, él hace énfasis en lo cognitivo. Para él, solo utiliza la palabra esquemas, ya. Esquemas, esquemas, esquemas. Cognitivo, esquemas. Durante el desarrollo los asimilamos y al madurar los vamos acomodando. Esquemas, esquemas, esquemas. Tenemos esquemas. Por ejemplo, me han puesto a mí el esquema de que los chicos tienen que ser muy fuertes y por tanto los trabajos usuales que van a hacer son de construcción civil, son de, no sé, de pintar paredes y cosas de esas porque son fuertes y así son los hombres. Pero cuando ves a una mujer haciendo exactamente lo mismo, según Piaget, tu esquema se acomoda. Porque al principio se lo asimilaste, 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 asimilaste. Pero cuando ves que una mujer también es capaz de hacer exactamente lo mismo, acomodas. Acomodas tu esquema. Ahora, este esquema puede profundizarse porque hay variaciones, ¿no es cierto? Usualmente, por fisionomía, ambos hombres y mujeres pueden hacer las mismas actividades, pero las hacen de diferente manera. Son capaces exactamente lo mismo, pero cada uno lo hace a su estilo, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos para la cocina, las mujeres son súper rápidas, súper rápidas, cortan súper rápido, son expertas. Pero los hombres de repente pueden ser un poco más detallistas en la sazón de la comida. ¿Por qué? Porque como nadie les va a exigir, entonces son esquemas que nos han ido dando. Inclusive mi forma de hablar en este mismo momento son esquemas que he ido asimilando. Si uno de ustedes me comparte una experiencia diferente, la voy a acomodar, según Piaget, y va a depender de mi desarrollo cognitivo, de mi edad. Los niños más chiquitines, hasta menos de los 11 años, les cuesta esto todavía mucho. Ellos son más de lo que ven, lo concreto. Él hace énfasis en lo individual. Cada persona construye sus propios esquemas. Entonces, si una persona tiene un problema que vamos a ir revisando, pues va a tener que ver con los esquemas que tuvo y cómo los fue modificando o no los fue modificando. Vygotsky, nos faltan dos ya. Vygotsky o Vygotsky hace énfasis en lo histórico social. El aprendizaje para él es eminentemente social. Nuestro desarrollo se da por andamiaje. Es decir, nuestra conducta está explicada por las condiciones sociales en las que hemos vivido. Si, por ejemplo, yo viví... Para él, él no hace énfasis en lo personal, sino en lo social. Entonces, yo aprendí, por ejemplo, a que los chicos tienen que comportarse así y las chicas así. Pero, para Vygotsky eso es algo social. Es decir, no basta con que una sola persona te lo diga, sino que tienes que verlo en todo tu entorno. En tu colegio, en tu casa, en tu barrio, etc. Entonces, para él aprendemos cosas porque estamos en cierto medio social. Es decir, por ejemplo, para Vygotsky, una persona, un fumón, es fumón porque está en un contexto social de dos tipos. Uno, cuando, para Vygotsky, cuando una persona está en un contexto, por ejemplo, de violencia o los fumones, tienes dos formas de responder. O te lo vuelves igual o peor que ellos, o simplemente eres una persona muy resiliente a eso y sabes soportar ese tipo de situaciones. Y eres mucho más capaz y hábil socialmente para evitar situaciones como esas. Son dos tipos de respuesta, pero se da por situaciones sociales y no solo es un aprendizaje individual. Y finalmente, Maslow, que ya lo hemos visto las anteriores veces, es un romántico este Maslow. Teoría humanista. Resalta que cada persona puede llegar a la solución de sus problemas. Porque hay una fuerza que hay dentro, porque somos seres humanos y somos una raza desarrollada. Así piensa Maslow. Él pone mucho énfasis en la persona. Tiene esa fuerza interior por ser simplemente persona. Se ayuda a la persona a encontrar sus propias soluciones. Eso es interesante. Sin embargo, en la actualidad, saben que a veces no se cumple porque hay personas que les falta un poco de desarrollo cognitivo, según Piaget. Es decir, tú les dices muchas cosas, pero realmente no te entienden. O sea, les falta conocimiento, ¿no? Entonces, por más que le digas encuentro tus propias soluciones, le cuesta. Pero para la mayoría de personas en realidad sí sirve, ¿no? Porque, digamos, han ido teniendo experiencias en su vida que les permiten encontrar la solución a sus propios problemas. Por ejemplo, en la mayoría de ustedes, no haría tanta falta que yo les diga lo que ustedes tienen que hacer, sino que ustedes pueden encontrar la solución a sus propios problemas. Tienen esa fuerza. La conducta se ve explicada por la satisfacción de necesidades, fisiológica, seguridad, pertenencia. Ya. Esto, entonces, de quién puede encontrar sus propias soluciones, se va a ver un poco mediado por las necesidades que tengas. Por ejemplo, hemos tenido varios compañeros que simplemente no pueden entrar a las clases porque hay cosas más importantes, pero literalmente más importantes. No entrar a la cuenta y jugar tu Dota o tu Free Fire, no. Necesidades reales, como son las fisiológicas, más fuertes, no tienen para comer literalmente. Ya, pues, entonces, ¿qué va a estar pensando en el estudio si no tienen para comer? Ahora, profesor, si ya tengo para comer, o acá mi casa normal, tengo para comer, pero no tengo seguridad. Es decir, por ejemplo, nadie me quiere, todos me odian, no sé qué, ya tampoco, pues, ¿no? Tienes que satisfacer esa necesidad, primero, para satisfacer las superiores. Y otra sería la de pertenencia. Ya, profesor, tengo comida, tengo casa, en mi casa me quieren, pero no pertenezco a ningún grupo. Yo quiero pertenecer al grupo de la Beba Army. Ah, ya, pues, entonces, es una necesidad de pertenencia. Ahora, si tú sientes que perteneces a un lugar, es más, hasta perteneces a ti mismo. O sea, tienes tus propios principios y convicciones. Tienes comida, te quieren en tu casa, no te van a votar. Entonces, ya puedes encontrar casi la solución a casi todos tus problemas, según Maslow. Esas serían las seis teorías que un poquito vamos a repasar, pero no lo vamos a ver tanto en la teoría, sino como habíamos visto en la práctica, ¿ya? Mientras que he estado hablando, espero que hayan un poquito... Espero que hayan un poquito repasado. A ver, no tengan miedo tampoco a decir su opinión como lo piensan, ¿ya? No, no. ¿Verdad?